Raya en lo insólito. Descubrir las peripecias en el poder del danilato. De lo último que nos hemos enterado es de la compra de un yate por parte de Yang Alain a razón de unos 39 millones de pesos. Y la indignación y el asombro nos inhibe de reflexionar y hacernos unas cuantas preguntas. ¿Cómo es que una persona de clase media que llega al poder y tiene la oportunidad en términos humanos de robustecer sus lazos de poder con empresarios, otros políticos, opta lisa y llanamente por ese estilo de vida? O sea, un procurador tiene las llaves que abren la puerta a conectarse con todo el tinglado de poder. Pero cuando analizamos el caso de Yang Alain, tenemos en cuenta de que su prioridad era otra. Ahora bien, cuando usted escucha el nombre del ex procurador, el de Adán Cáceres y el de, por ejemplo, Alexis Medina, en fin, que son figuras que están llevando procesos y usted comienza a recordar toda esa playa de gente cercana a Danilo, familiares que pasó por prisión, usted dirá, bueno, ya no queda más nada. En estos diez meses de gobierno no tendremos otro gran apresamiento al más puro estilo de lo que fue la operación Antipulpo, la operación Coral, la operación Caracol. Ah, ¿verdad? Se me quedaba Francisco Pagán también. Pues miren que aún faltan. Aún quedan y se están trabajando. De hecho, estoy filmando este capítulo de Impolíticamente Correcto porque está corriendo la información extraoficial no confirmada de que hay dos personas muy cercanas a Danilo Medina con un escándalo económico que ronda una cifra que para mí es irreal porque no me cabe en la cabeza que dos personas hayan procesado tanto dinero. Supuestamente, por fin le darán curso al tema de los hermanos de la ex primera dama Cánida Montilla, me refiero al señor Max Montilla y su hermano. Supuestamente ya todo está listo para darle curso a ese tema a nivel de acusación y sería el próximo gran caso y quizás el caso con el cual cierren este gobierno. Porque hay que decirlo. Cada día que pasa se aleja más la posibilidad de ver a Danilo Medina enfrentando un proceso de manera directa que es lo que quisieran los gemelos fantásticos Jenny Berenice y Wilson Camacho. Pero un caso de ochenta mil millones. Ok, yo sin saber de ese caso en particular diría, ochenta mil millones tiene que ser el récord. Tiene que ser el escándalo más o la acusación de escándalo de valorización de fondos vinculados al sector público porque hay que decir que ellos, los hermanos Montilla como tal, no eran sector público, no eran funcionarios. Ellos le suplían a todo el organigrama, la estructura estatal que tenía que ver con la producción de energía eléctrica. Eran suplidores que le vendían al estado pero que también le vendían al sector privado. Por lo tanto, el escándalo aquí no es del sector público a nivel interno, aunque el dinero que se tiró para arriba y cayó o habría caído en la mano de si es un dinero público. Repito, esto es un asunto extraoficial. En todo caso, si hay algo contra ellos que obligó a Max Montilla a tener que ir a varias plataformas a explicar cómo fue su proceso. Es muy simple. Se puede resumir, según sus palabras, en que él detectó una oportunidad de mercado. No sería el primero, no sería el último en hacer eso. Por ejemplo, Pepín Corripio, en su momento, para convertirse en el hombre más poderoso de la República Dominicana, detectó una oportunidad. ¿Dónde? En las aduanas. Por increíble que parezca, la familia Bichini vivía ajena a la importancia de las aduanas. Es Pepín Corripio quien se da cuenta con su perspicacia de que en la aduana, en la aduana, es que está el truco. Y se dedicó entonces a ser el elemento del sector privado que más influye en las aduanas. Pepín Corripio. Yo no sé si hoy día sigue activo en esos menesteres porque ya la impresión que me queda, la impresión, no sé, es que don Pepín está descansando a sus noventa y tantos años. Pero fue con ese factor que Pepín Corripio se le fue adelante al resto de la plutocracia, al resto de la oligarquía dominicana. Los demás tuvieron que seguirle en ese sentido. Pepín Corripio, durante muchas décadas, el amo y señor de las aduanas en República Dominicana. Y hay un funcionario, funcionario activo de este gobierno, señor ya de edad considerable, de gran experiencia de estado, que fue director de aduanas. Gran amigo de Pepín Corripio y que sabe perfectamente de qué yo estoy hablando, a qué me estoy refiriendo. Entonces, este tema del sector eléctrico, aunque estamos hablando de 80 mil millones, no debería sorprendernos porque los montos que se manejan en ese ámbito son los más, los más voluminosos beneficiosos. Porque el sector energético de cualquier país, en cualquier parte del mundo, es así. Ese es el tipo de cifras que se maneja. Ya quisiera usted, que me está viendo, tener algún negocio que tenga que ver con el sector eléctrico. Que por pequeño que sea, le garantizo que le irá bien. Pero Maxi Montilla, hermano de la esposa de Danilo y primera dama, sí que caramba, supo manejarse en ese tiempo y hacer las cosas para que... Bueno, entonces, lo que se plantea ahora es que el próximo proceso de gente cercana a Danilo sería contra ellos dos, pero supuestamente ya en una fase más seria que involucraría incluso aquel aparataje y despliegue de agentes, policiales y fiscales que ustedes ya han visto en los casos anteriores y que hizo nacer de la creatividad colectiva del dominicano la frase, duerman con ropa. Hay un vídeo que le voy a pedir a producción que lo ponga justo al lado para que usted pueda apreciarlo. Voy a hacer una breve síntesis porque tengo una reflexión largo y tendido sobre esto. En ese vídeo se muestra en una escuela de República Dominicana, desconozco cuál, una actividad supuestamente artística. En donde lo que se puede apreciar es a un DJ cantante con una vestimenta estrafalaria, una vestimenta que tiene ribetes de erotismo. A la persona en cuestión se le ve exageradamente amanerada. En fin, y vemos a los muchachos, a los adolescentes con unos bailes, unos bailes ahí bien subidos de tono. Y uno dice, bueno, ok, vamos a ver. Esto está pasando en una escuela de República Dominicana, aunque mi análisis, mi reflexión igual aplica a un colegio. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos a seres humanos, en este caso niños y adolescentes, consumiendo tiempo de su vida en un nivel totalmente hedonista. Están en una actividad de entretenimiento. Ok, perfecto. Pero ocurre, sin entrar ahora en el tema erótico, voy para allá en breve, pero ocurre que una escuela o un colegio tiene que ser, sí y solo sí, un lugar en el cual al niño se le adiestre cognitivamente. Y voy a explicar por qué. Por lo siguiente, muy simple. El niño o el adolescente en el resto de su vida, o de su día, perdón, de su día, no tiene control, no tiene garantía de que su cerebro pasará por un proceso de adiestramiento y por lo tanto desarrollo cognitivo. El ser humano, las distintas sociedades, occidentales, etcétera, en fin, han estipulado y hay un consenso que la escuela y el colegio es el lugar en el cual el niño desarrolla sus facultades cognitivas. A mente que se critique el aspecto meramente mnemotécnico, por así decir. A mente que se critique que el niño asuma mitos históricos. Ok, eso es un debate válido. Pero en todo caso, por más en contra que usted esté de los mitos históricos, por más en contra que usted esté de que el niño meramente repita las cosas, ok, bien, pero eso no deja de ser un ejercicio cognitivo e intelectual. De un nivel quizás inferior de cara a usted, lo que yo estoy viendo aquí es que esos niños están en una, en una, digamos, una dinámica de entretenimiento y ocio en la cual no están recreando el aparato intelectual que es en esencia lo que se procura hacer en un colegio o en una escuela. Cuando ese niño sale de ahí, ya con, con su, con su sistema nervioso en high, como se dice, con una descarga dopaminérgica, ¿sabe usted lo que va a hacer ese niño? Va a procurar seguir sintiendo y experimentando esos estímulos por otra vía, fuera del colegio o la escuela. Ese niño no va a salir de ahí interesado en una actividad intelectual. Ese niño va a salir buscando más, ¿eh? Porque está en un modo placentero. Por eso dije hedonismo. Y lo que tiene que ver con lo cognitivo, ese niño no está pensando en eso. Le pasan los años porque ya el niño deformó su, su visión o su visión de la escuela o colegio es deformada. ¿Y adivinen qué? Cuando ese niño ya adolescente o adulto en edad temprana se encuentre con un proceso que le exija, que le exija adiestramiento intelectual, ¿sabe qué va a hacer? Lo va a rechazar. Lo va a aborrecer. Porque en la época en la cual él tenía que aprender lo gratificante que era el proceso de aprendizaje, en esa época a él lo tenían bailando de embow. A él lo tenían viendo a un individuo haciendo alardes de un erotismo distorsionado. En consecuencia, o más bien en conclusión, el colegio y la escuela no son lugares para eso que usted está viendo ahora mismo en su pantalla. No son lugares para eso, ni el colegio ni la escuela. Son lugares estrictamente para adecuar el cerebro. Simple. Ese ha sido el proceso histórico más efectivo de cara al ser humano. Uno en el cual al individuo se le trata de conducir, se le trata, ¿eh? Por el aprendizaje de la gramática. El aprendizaje, de la matemática. El aprendizaje de la historia. De la biología. Siempre ha sido así. Ha dado buenos resultados. ¿A razón de qué tiene que cambiar ahora? ¿Por qué en un colegio, por qué en una escuela, los directores de la misma tienen que darle cabida a una actividad recreativa que lo único que va a hacer es echar a perder el interés de los niños por aprender? O sea, el director o directora de un colegio o escuela tendría que tener conciencia porque esa actividad, con toda seguridad, al menos contaba con la anuencia de las autoridades de ese plantel. Que el ministro Ángel Hernández lo supiera o no, bueno, yo no sé. Me gustaría, de hecho, saber si él estaba consciente de eso. De que esos niños estaban perdiendo el tiempo en eso. Bueno, si esos niños tienen la intención de perder su tiempo en eso, bueno, ya eso es una responsabilidad de la familia. Pero en la escuela, en el colegio, se va a aprender. Y el niño tiene que salir de ahí con la conciencia de lo gratificante que es en el aspecto humano aprender. Que es algo que hemos perdido. Yo no veo hoy en día un niño fascinado porque se aprendió las matrices. Digo matrices, en mi tiempo enseñaban eso. Yo no veo hoy día un niño fascinado porque aprendió a dominar una ecuación de segundo grado. Yo ya, lamentablemente, olvidé todo eso. Se puede decir que soy un ignorante de la matemática básica. Ahora, sí recuerdo que en mi tiempo de adolescente me fascinaba. Y para mí, dominar la matemática era un reto. Y cada vez que uno despejaba a una ecuación de esas y la forma y todo, y uno la terminaba y uno comprobaba que el resultado estaba bueno, uno se sentía feliz. Se sentía feliz. Una felicidad indescriptible. Al niño hay que enseñarle a experimentar ese tipo de felicidad para que sea amante del conocimiento. Pero se da no solo con la matemática. Se da también cuando le toca leer un texto de historia y el niño entra en una fase en la cual hace un análisis de lo que ha leído. Eso también provoca placer. Pero a nuestros niños no les estamos enseñando que hay un placer detrás de aprender. Por lo tanto, no sienten la inclinación a pasar y o experimentar por esos procesos de aprendizaje. Nuestros niños están creciendo con la idea de que solamente a través del Dembow, solamente a través de otras actividades en esa línea es que se puede disfrutar la vida. Aunque usted y a mí nos parezca increíble, cientos de miles de jóvenes en República Dominicana y quizás en otras partes del mundo no saben e ignoran de manera plena que pocas cosas son más satisfactorias internamente que la gratificación que el ser humano siente cuando ha pasado por un proceso de digamos de absorción y de codificación de conocimiento. Y más fascinante aún cuando ese conocimiento que usted ha somatizado le pone de su propia cosecha y lo convierte en algo más complejo todavía. No saben eso nuestros niños. Señores, esa es la experiencia cotidiana más hermosa. Cuando usted comprende que ha aprendido algo nuevo. Yo la experimento todos los días porque tengo miles de textos ahí a mi disposición. Todos los días yo experimento la felicidad de aprender algo nuevo. Nuestros niños y niñas deberían ir al colegio a las escuelas. Solo a eso. Oiga lo que dije. Solo a eso. Porque sé lo que significa darle entrada a ese tipo de estúpidas actividades de entretenimiento que no salen de la... que para colmo no salen de la música urbana. No es que tenga nada en contra de él, pero caramba. Entonces, van a estar ahí y solamente van a escuchar música urbana. Algo raro hay detrás de todo eso.